¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mediente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y por su prosperidad, ¡ikutarlo enair! Pero ¡ users! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La ruptación! ¿Pesquilla? ¡Prima! 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 Bien, trabajo! Te dije desde la vez pasada Para ti Señor Toni Y tú dices algo ¡El cierto! ¡No señor! ¡No! No se la deje mal señor ¡No! 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 Mira, 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 mira Tiago, mira Tiago, mira Tiago, mira Tiago, tranquilo que te voy a irme, nada más, te voy a decir una cosa, que en esa, si aún no tenemos, son pantalones, y toda esta gente bonita tiene a ver un amador y un mandador, pero para mí, sigue siendo, un piche en la noche, y tú dices, tú dices, algo, no es cierto, yo tampoco me voy a descansar, hasta que tú y yo, volvemos de la madre, aquí, por ti y yo, sin mis achichiches. No quiero, no es más, esto, esto no va a ser un reto directo, no quiero, ni te pido, te chico, mi caballera, contra un burroso piojero, pero ya, no quiero ganar dos veces en la misma noche, así es que, por favor, no te pido la oportunidad, pero cuando el luce es cabrón, aquí está el alma, para romper mi madre, usted y yo, todos los cabrón. Este momento, se oye, que me hable, 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 que nunca pensé, que tu nivel de lucha, fuera tan bajo, como tu pinche estatura. Se oye, porque ni suena de luchar. Fui, no me hable, que 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 me hable. a la gente que ha de ser vinierta. Antes de nada, ¡buenas noches! A ver, ¡aplausos! ¡Mira, carajo! Me ganaste, pero no, como se me diga, me voy a equipar a toda esta gente y me voy a equipar a toda esta gente y me voy a equipar a toda esta gente ¿Puedes? ¡Pues amado! ¡Pues amado! ¡Pues amado! ¡Pues amado! ¡Pues amado! ¡Pues amado! ¡Pues amado!